Y ahora estamos con el jugador de la tierra, con Busta, el Yuceru, digamos, del equipo del Club Deportivo Colunga. Busta, ¿qué significaron para ti estas 38 jornadas de esta temporada en el Club Deportivo Colunga? Bueno, pues va bastante bien, la verdad. El objetivo que teníamos, que era no descender, lo cumplimos. Podíamos haber llegado más arriba, la verdad. Pero bueno, estuvo bastante bien y ojalá se vuelva a repetir la temporada que viene. Bien. Personalmente, ponte una nota. De 1 a 10, siendo 10 la máxima, ¿qué nota pondrías a Busta como jugador? Un 7. Un 7. Sí. Que no está mal, bueno. No, por supuesto que no. Independientemente de las sesiones que tuviste, que por desgracia te rompieron el ritmo que llevabas. Bien. ¿Qué hubiéramos necesitado en el Club Deportivo Colunga para que, en lugar de haber quedado en la posición en la que quedamos, esta misma pregunta se la ha realizado Viti anteriormente, hubiésemos aspirado a algo más? Pues la verdad que ahí me dejas en blanco. Bueno, a ver, digamos, en un momento determinado el Colunga, pues, oye, si no hubiésemos fallado en aquel partido, si hubiésemos tenido, digamos, no se hubiese lesionado fulanito en aquel otro, por ahí va un cabizado a la pregunta. Teníamos que haber ganado a los de abajo, eso sobre todo. Los partidos esos que perdimos contra equipos de abajo, nos jodieron mucho al final. Cuando el Colunga sale a jugar ahora, esta segunda temporada, en tercera división, al resto de esos campos asturianos, ¿tú ves que se le recibe ya con más aposo, más aplomo dentro del conjunto? Sí, la verdad que sí. Ya nos cogen con un poquitín más de miedo ya desde el año pasado, la verdad. Bien. Penúltima pregunta. 2017-2018. ¿Busta sigue corriendo por los santianes? Bueno, todavía no se sabe, pero esperemos que sí, vaya. O sea, que tu deseo sería continuar en el Club Deportivo Colunga, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bien. Y la última, al igual que al resto de tus compañeros. Esa pregunta que no te hice, pero que te hubiese gustado que te hubiera hecho para responder lo que tú quieres responder. Háztela tú mismo. Te pillo. Mi idea. La verdad, me pilla, sí. Pues entonces, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Nada, nada. Un saludo a la afición y a todo el equipo, vaya, el conjunto, la directiva y todos, vaya. Pues gusta. Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.